Puntualmente en el día de hoy lo que estamos viendo es que hay un fuerte lobby para instalar la mega minería en la provincia de Chubut y eso es lo que nosotros no queremos. Quieren instalar esta zonificación agarrándose un artículo de la 5001 y desoyendo, como desde hace cuatro años, el proyecto de ley de iniciativa popular. Bueno, es genuino buscar trabajo, no nos vamos a poner en contra de la gente que busca trabajo con la realidad actual, ¿no? Bueno, eso es un tema que es totalmente genuino buscar un trabajo, quizás lo que falta es un poco de información. Se le van a permitir ingresar a ustedes al recinto, cinco personas, donde van a, en forma educada, vamos a explayar y ustedes van a permitir, nosotros nos explayemos, para que ustedes escuchen cuál es nuestra propuesta y cuáles son los controles y cómo se debe manejar la minería. No venimos con una imposición, venimos a informarnos cómo se hace una actividad responsable. Venimos con niños, tenemos una comisión, vienen familias, vienen niños chicos, somos trabajadores, quiero que quede claro, trabajadores que trabajamos y estamos activos en una actividad minera como cualquier otra. La invitación en todos los medios de comunicación, hicimos 700 kilómetros para llegar, gente que invirtió su tiempo y su dinero, bueno, la invitación era abierta, no decía restringida. ¿Pero quiere que le dé una condición, mamá? Mamá no. Bueno, señora. Bien, perfecto. No, 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 lo faltaron allá porque me trataron de asesino y yo no soy ningún asesino. Entonces, a ver, también tenemos, tenemos también, ustedes respeten a nosotros. ¿Pero por qué usted pone condición? No, no, yo no pongo condición. Y acaba de decir... No, 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 por una cuestión de lugar. Sí, venimos de esqueda, salimos a las seis de la mañana para poder llegar a tiempo a la entrevista, a la charla. Queremos escuchar lo que dicen, son de paz, pero no, esto es lo que ellos están buscando, ellos están generando este antagonismo entre nosotros mismos, entre el mismo pueblo. Yo entiendo perfectamente la necesidad de trabajo. A mí me pone más mal esto, me pone peor esto que esto, porque esto es violencia, porque estos juegan con la necesidad de la gente. La gente, toda esta cola que está acá, es porque necesita trabajo. Y de ellos van a conseguir un puñado, si es que lo consiguen. Es un engaño, es toda una mentira. Señora, usted no viene a hablar de agua. Acá le van a explicar bien cómo es el tema del agua. Hay un ejemplo en el mundo, mi amor. Sí, señora. Todos los países del primer mundo, todos los países del primer mundo trabajan con el... La minería son cosas responsables también, ya no es como era antes, señora. Usted tiene que... Usted quiere saber, cuando vinieron los colonos acá, ¿de dónde sacaban agua? Acá a 200 metros tiene agua potable, en todas las cosas hay agua potable, hay un montón de agua. Y esto se recicla el agua, esto se recicla el agua, se hace pilotón. En Santa Cruz... Yo en Santa Cruz, en Santa Cruz hicieron, yo lo sé, porque en Santa Cruz hicieron pilotones y el agua se recicla. El agua no se juega, con el agua no. El agua es vida. Y el agua, ¿vos vas a comprar el agua a los bidones para ellos? Primero entendemos todo que el agua es vida, y el primer recurso natural es el agua, es lo más fundamental. Ahora ustedes se pelean por el petróleo y después no vamos a pelear por el agua. Nosotros tenemos uno de los recursos más grandes de agua en el mundo. Eso es así, eso lo entendemos, lo sabemos. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora nosotros no hay laburo, hay un... Madryn creció un montón, no hay trabajo, no hay nada. Yo... Está mal la cosa. Bueno, parte de lo que se ha generado, obviamente, con la gente que está esperando entrar de este lado, que obviamente tiene... Y lo otro que se genera allá, ¿no? Como si fuese una especie de cinchada con el grito de trabajo, ¿no? La división marcada que termina provocando la decisión política. ¡Suscríbete al canal!